Hola y bienvenidos nuevamente a Tus Decretos. Para esta ocasión, queremos traerles la narración de la obra Tu Derecho a Ser Rico de Joseph Murphy. Esta traducción ha sido realizada del libro original por Juan David Arbeláez y es moderna y diferente a cualquiera de las que se puedan encontrar. Recuerden suscribirse para no perderse nuestros audiolibros. Esto es Tus Decretos. Comencemos. Tu Derecho a Ser Rico Joseph Murphy Introducción Ansiar poseer riquezas es un derecho básico que todos compartimos. ¿A quién no le gustaría disfrutar de una vida decente? Esa vida que solo se vuelve accesible cuando tenemos algo de dinero en nuestros bolsillos. Entiende bien que tienes el derecho a ser acaudalado. Tu existencia en este mundo tiene como propósito llevar una vida plena, para ser feliz, desbordante de alegría y libre. Sin embargo, antes de que puedas hacer realidad esta riqueza y plenitud y empezar a deleitarte con los placeres de la vida, no solo tendrás que vencer dificultades en el mundo exterior, sino que también tendrás que enfrentarte a tu interior, a tu yo más íntimo. El objetivo de este breve texto es enseñarte que estás aquí para crecer, expandirte y desarrollarte, en el plano espiritual, mental y material. Porque tú también tienes la posibilidad de estar rodeado de belleza y lujo. Tu Derecho a la Riqueza. Tienes todo el derecho de ser rico. Estás en este mundo para disfrutar de una vida llena de abundancia, ser feliz, brillante y libre. Así que deberías tener todo el dinero que necesitas para vivir una vida completa, alegre y próspera. No hay mérito en la pobreza, de hecho, es como una enfermedad mental que debe ser erradicada de nuestra realidad. Estás aquí para crecer, expandirte y desarrollarte, tanto espiritual, mental como materialmente, ya que posees el derecho indiscutible de desplegar tus capacidades en todas las direcciones que desees. Tú y yo, tenemos también la posibilidad y deber de rodearnos de belleza, lujo y de buena compañía. ¿Por qué conformarte con lo mínimo para sobrevivir cuando puedes disfrutar de lo mejor que el mundo y el universo tienen para ofrecerte? En este libro aprenderás a tener una relación amistosa con el dinero, en lugar de ser su prisionero. Tu anhelo de ser rico es en realidad el deseo de una vida más completa, más alegre y maravillosa. No hay nada incorrecto en anhelar una vida mejor, ya que es una sugestión cósmica, y eso es positivo, muy positivo. Empieza a ver al dinero como realmente es un símbolo de intercambio. Un símbolo de libertad, belleza, lujo, abundancia y sofisticación. Mientras lees este capítulo, probablemente estás pensando, quiero más dinero. Merezco un mejor ingreso del que actualmente tengo. Y tienes razón, sinceramente creo que la mayoría de las personas son compensadas injustamente. Pero una de las razones por las que muchas personas no tienen más dinero es porque lo critican en silencio o abiertamente. Hablan del dinero como algo sucio, o dicen que el amor al dinero es la raíz de todo mal, entre otras cosas. Otro motivo por el que muchos no prosperan es que en su subconsciente sienten que hay alguna virtud en la pobreza, este patrón puede ser producto del aprendizaje de nuestra infancia, de supersticiones, o incluso de una interpretación equivocada de textos religiosos. No hay mérito en la pobreza, ya que es una enfermedad mental al igual que cualquier otra. Si tuvieras una molestia física, sentirías que algo anda mal en tu cuerpo y buscarías ayuda inmediatamente o harías algo para aliviar tu malestar. De la misma forma, si no tienes dinero circulando constantemente en tu vida, algo anda mal contigo. El dinero es simplemente un símbolo que ha tomado muchas formas como medio de intercambio a través de los siglos, como sal, collares y objetos varios. Hace mucho tiempo, la riqueza de una persona se medía por el número de bueyes u ovejas que poseía. Es mucho más práctico escribir un cheque que llevar unas cuantas ovejas contigo para pagar tus cuentas, ¿no te parece? El universo no quiere que vivas en un tugurio o que pases hambre. Quiere que seas feliz, próspero y exitoso. Siempre tiene éxito en todo lo que emprende, ya sea crear una estrella o un cosmos entero. Todos tenemos anhelos, tal vez quieras viajar por el mundo, estudiar arte en otros países, ir a la universidad o enviar a tus hijos a una buena escuela. Segaramente te gustaría criar a tus hijos en un entorno encantador, para que puedan aprender a apreciar la belleza, el orden, la simetría y la proporción. Naciste para tener éxito, para ganar, para superar todas las dificultades y para desarrollar completamente todas tus habilidades. Si hay una falta financiera en tu vida, es hora de hacer algo al respecto. Abandona inmediatamente todas las creencias supersticiosas sobre el dinero. Nunca lo veas como algo malo o sucio. Si lo haces, harás que la abundancia se aleje de ti. Recuerda que rechazas lo que condenas. Digamos que encuentras un depósito de metales preciosos en el suelo. ¿Considerarías tal hallazgo como algo malvado? El universo declara que todo es bueno. El mal surge de la comprensión oscurecida del hombre, de su mente no iluminada, de su interpretación falsa de la vida y de su mal uso del poder divino. El uranio, el plomo o cualquier otro metal podrían haber sido usados como medio de intercambio de la misma manera que usamos billetes, cheques, etc. Claro que un pedazo de papel no es malo, tampoco lo es un cheque. Los físicos y científicos actuales saben que la única diferencia entre un metal y otro es el número y la velocidad de los electrones girando alrededor de su núcleo central. Y con los avances de la ciencia, incluso pueden cambiar o combinar metales usando un acelerador de partículas llamado ciclotrón. El oro bajo ciertas condiciones se convierte en mercurio. Solo será cuestión de tiempo hasta que el oro, la plata y otros metales se produzcan sintéticamente en un laboratorio químico. No puedo imaginar que haya algo malvado en los electrones, neutrones, protones e isótopos. Ese papelito que llevas en el bolsillo está hecho de electrones y protones que se organizan de una manera particular, su cantidad y cómo se mueven es distinto. Eso es lo único que hace diferente a ese papel de la plata que también llevas en tu bolsillo. Quizás escuches a gente que diga, pero la gente mata por plata, roban por plata. Y en cierto modo, tienen algo de verdad. Pues la plata ha estado ligada a muchos crímenes, pero eso no la hace malvada. Si un tipo le paga a otro para matar a alguien, está usando mal la plata, dándole un propósito destructivo. Puedes utilizar la electricidad para electrocutar a un prisionero o para iluminar una casa. Puedes usar agua para saciar la sed de un bebé o para ahogarlo. Puedes usar fuego para calentar a un niño durante el invierno o para quemarlo. Aquí va otro ejemplo. Si tomas tierra de tu jardín y la pones en el café de tu pareja. ¿Significaría eso que la tierra es mala? Claramente, eso sería tu maldad. La tierra no es mala, la taza de café tampoco. La tierra estaba en su lugar, en el jardín. Igualmente, si una aguja se clava en tu pulgar, sería a causa de tus propios actos, la aguja no puede decidir por sí misma clavarse en tu pulgar. Todos deberíamos entender que las fuerzas o elementos de la naturaleza no son malos, su bondad o maldad depende del uso y propósito que les demos, la naturaleza no tiene la capacidad de bendecirnos o herirnos. Una vez, un hombre me dijo, soy pobre porque no me gusta la plata, que es la raíz de todo mal. Estás aquí para usar tu poder o autoridad de manera sensata. Algunos hombres anhelan poder, otros desean plata. Si pones todo tu corazón en la plata y dices, eso es todo lo que quiero. Voy a dedicar todo mi tiempo a juntar plata, nada más importa, podrías conseguir plata y hacer fortuna, pero ese sentimiento te convertirá en alguien retorcido y egoísta. No olvides que estamos aquí para vivir una vida buena y equilibrada. El hombre no vive solo de pan. Por ejemplo, si perteneces a algún culto o religión y te vuelves tan fanático que te alejas de aquellos que no comparten tus ideales, de tus amigos, de la buena gente y de las actividades sociales. Eso te hará una persona desequilibrada y frustrada porque la naturaleza insiste en un equilibrio. Si todo tu tiempo lo dedicas a cosas y posesiones externas, eventualmente te encontrarás anhelando paz mental, armonía, amor, alegría y salud. Puede que no ahora, pero llegará el día en que querrás comprar aquello que realmente importa y no podrás. Puedes acumular una fortuna, tener millones de dólares, eso no te hará malo o perverso. Sin embargo, amar la plata por encima de todo lo demás, te llenará de frustración y desilusión, esa será la raíz de tu maldad. Hacer de la plata tu único objetivo, es simplemente una mala decisión. Tal vez pienses que eso es todo lo que quieres, pero con el tiempo te darás cuenta de que la plata no era todo lo que necesitabas. Es más probable que lo que realmente quieres es tener un propósito, paz mental y abundancia. Podrías ser millonario y, si así lo quisieras, al mismo tiempo tener paz mental, armonía, salud perfecta y expresión divina. Todos deberíamos desear tener suficiente plata y no sólo lo suficiente para sobrevivir. A los ojos de Dios, aquel que desea abundancia y prosperidad debería tenerla. Después de todo, el deseo y la ambición que tenemos por la comida, ropa, hogar, transporte, calidad de vida y abundancia, son todos dados por Dios. Son impulsos buenos y divinos, pero los deseos mal enfocados podrían ser la causa de sentimientos y experiencias negativas en nuestras vidas. El ser humano no es malvado por naturaleza, no hay maldad en ti, sólo son las circunstancias de la vida buscando expresión a través de ti. Por ejemplo, un chico quiere ir a la universidad, pero no tiene suficiente plata. Y mientras ve a otros jóvenes de su barrio irse a la universidad, su deseo crece. Se dice a sí mismo, yo también quiero una educación. Ese joven podría decidir robar y malversar plata con el fin de ir a la universidad. Y esos actos delictivos habrían sido motivados por un deseo fundamentalmente bueno, que es querer tener una buena educación. El error está en que ese joven dirigió mal su deseo de superación, y rompió las leyes de la sociedad. Por lo tanto, en lugar de una solución, sólo encontraría problemas. No obstante, si este chico conociera las leyes de la mente y su capacidad para utilizar el poder espiritual para atraer lo que desea, sería libre de asistir a la universidad de su elección, en lugar de sufrir castigo y encarcelamiento. ¿Quién lo metió en la cárcel? El mismo se puso allí. El policía que lo encerró en la cárcel es sólo un instrumento de las leyes hechas por el hombre. El chico fue quien primero se encarceló en su mente al robar y lastimar a otros. Luego vinieron el miedo y la conciencia de culpa, esa es la cárcel de la mente, seguida por los muros de la prisión hechos de ladrillos y piedras. El dinero debería ser un símbolo de opulencia, belleza y abundancia divina. Por ello, necesitamos usarlo sabiamente. El dinero es una herramienta para ayudar a los demás de múltiples maneras, siendo también un indicador de la salud financiera de un país. Si logras que la prosperidad fluya en tu vida, significa que tienes una buena salud financiera. Pero, si sólo acumulas dinero y lo guardas en cajas fuertes por temor a perderlo, tarde o temprano te enfrentarás a problemas económicos. El gran derrumbe económico de 1929 fue básicamente un pánico mental. Las personas en todas partes fueron invadidas por el miedo, como si hubieran sido hipnotizadas por una maldición oscura. Vives en un mundo tanto subconsciente como consciente. No puedes olvidar alimentar tu espíritu con cosas como la paz mental, el amor, la belleza, la armonía, la alegría y la risa. El entendimiento del poder espiritual es lo que nos conduce al camino de todas las riquezas, ya sean espirituales, mentales o materiales. Si estudias las leyes de la mente o los principios espirituales, te darás cuenta que sin importar la situación económica, las fluctuaciones del mercado, las depresiones, las huelgas, las guerras o cualquier otra circunstancia, siempre tendrás lo necesario. Esto se debe a que estás seguro de que eres merecedor de las riquezas de la tierra. Te has convencido de que la riqueza siempre fluye libremente en tu vida y que siempre estarás bendecido con un exceso divino. Si hubiera una guerra mañana y todas tus posesiones actuales perdieran su valor, como sucedió en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, aún así atraerías riquezas y te verías bendecido con cosas buenas, sin importar la forma que tomara la nueva moneda. La riqueza es un estado de conciencia. Es una mentalidad que está en sintonía con la fuente divina que fluye sin cesar. El pensador científico ve el dinero o la riqueza como las mareas, a veces se aleja, pero siempre vuelve. La marea nunca falla, y lo mismo sucede con el suministro de aquel que confía en la presencia inagotable, inmutable e inmortal que es omnipresente y fluye constantemente. El que conoce cómo funciona la mente subconsciente nunca estará preocupado por su situación económica, los sustos del mercado de valores, la devaluación o la inflación de la moneda. Esta persona siempre será cuidada y proveída por una presencia divina. Fíjate en las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y sin embargo, su Padre Celestial las alimenta. No vales tú mucho más que ellas. Mientras te conectas de manera consciente con la presencia divina, afirma y ten presente que ella te guiará en todos tus caminos, siendo una lámpara para tus pies y una luz en tu camino. Serás bendecido y mantenido de maneras que superan tus sueños más audaces. Te mostraré una manera fácil de impresionar a tu subconsciente con la idea de un suministro constante de riqueza. Calma tu mente, relájate, suelta las tensiones y enfoca tu atención. Entra en un estado mental de somnolencia y meditación para reducir el esfuerzo al mínimo. Luego, de manera tranquila, relajada y pasiva, reflexiona sobre estas simples verdades. Pregúntate a ti mismo, ¿de dónde vienen las ideas? ¿De dónde viene la riqueza? ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde provienen tu cerebro y conciencia? Esto te llevará a la única fuente. Así, establecerás un vínculo íntimo con tu lado espiritual. Luego, ya no te resultará difícil entender que la riqueza es un estado mental. Memoriza esta pequeña frase y repítela lentamente durante cinco minutos, tres veces al día, especialmente antes de irte a dormir. El dinero siempre fluye libremente en mi vida y siempre seré bendecido con un excedente divino. Haciendo esto de manera regular y sistemática, la idea de abundancia y prosperidad se plasmará en tu subconciencia y desarrollarás una conciencia preparada para la riqueza. Sin embargo, la repetición mecánica no tendrá éxito en la construcción de esta conciencia de riqueza. Debes sentir la verdad de lo que afirmas. Debes saber lo que haces y por qué lo haces. Sólo de esa forma, tu ser más profundo responderá a lo que conscientemente aceptas como verdadero. Debo mencionar que para alguien con problemas financieros, simplemente repetir frases como soy rico, soy próspero, tengo éxito, puede empeorar su situación actual. Sucede que la subconciencia sólo acepta las ideas, estados de ánimo o sentimientos dominantes. Repetir simplemente una afirmación como soy próspero podría intensificar tus sentimientos de carencia, especialmente si estás atravesando una depresión económica. En esos momentos de vulnerabilidad, tu mente consciente se comportaría como un escéptico más. El sentimiento de que te falta algo puede tomar el control, haciendo que cada pensamiento refuerce ese estado de deseo y, por ende, empeore la escasez. Para superar esto, debes alinear tu mente consciente con tu subconsciente, evitando así cualquier conflicto. De esta manera, lograrás que tu subconsciente acepte tus creencias, emociones, convicciones y lo que consideras verdadero de forma consciente. Podrías lograr que tu subconsciente coopere contigo diciendo, cada día prospero más, mi sabiduría y riqueza crecen a diario, mi riqueza se duplica cada día, estoy progresando y creciendo en el ámbito financiero. Declaraciones como estas no provocarán conflictos en tu mente. Por ejemplo, si eres vendedor y solo tienes 10 centavos en el bolsillo, puedes convencerte fácilmente de que tendrás más mañanas si vendes un par de zapatos, no hay nada que te haga pensar que tus ventas no pueden mejorar. Puedes utilizar frases como, mis ventas crecen día a día o estoy progresando y mejorando. Así, descubrirás que estas afirmaciones son saludables y psicológicamente aceptables para tu mente y darán frutos. El estudiante de espiritualidad que con convicción y en silencio dice, soy próspero, soy exitoso, soy rico, también puede obtener resultados increíbles. ¿Por qué? Porque realmente siente lo que dice y cuando exclama soy próspero, sabe que Dios le proveerá de su riqueza infinita y lo que es cierto para Dios, también lo es para nosotros. Cuando dice soy rico, sabe que Dios es su fuente infinita e inagotable y que Dios está dentro de él. Muchas personas logran resultados sorprendentes concentrándose en tres ideas abstractas, salud, riqueza y éxito. La salud es una realidad divina o un atributo de Dios. La riqueza viene de Dios, que es eterno e infinito. El éxito también es de Dios, ya que todo lo que Dios hace es exitoso. Para lograr resultados impresionantes, párate frente a un espejo y repite durante cinco a diez minutos, salud, riqueza y éxito. Hazlo cuando estés tranquilo y relajado, que es cuando la mente es más receptiva y pasiva. Acompaña estas palabras con certeza, convicción y fe y verás resultados sorprendentes. Todo lo que haces es identificarte con verdades que son eternas e inalterables. Podrás desarrollar una conciencia de riqueza tan pronto como empieces a aplicar los principios descritos en este texto y tu vida se alegrará y florecerá. Hace muchos años, conocí a un chico australiano que soñaba con ser médico, pero no tenía dinero y no había terminado el colegio. Para cubrir sus gastos, limpiaba consultorios médicos, lavaba ventanas y hacía reparaciones menores. Este chico me contó que cada noche, antes de quedarse dormido, se imaginaba teniendo un diploma con su nombre en letras grandes colgado en una pared. Como solía limpiar y pulir diplomas en el edificio médico donde trabajaba, no le fue difícil crear esa imagen en su mente y mantenerla allí. No sé cuánto tiempo se visualizó logrando su objetivo, pero debió haber sido durante varios meses. Uno de los médicos apreciaba mucho a este joven y, después de enseñarle a esterilizar instrumentos, administrar inyecciones y otros trabajos de primeros auxilios, lo aceptó como asistente técnico en su consultorio. Además, el médico lo envió al colegio y luego a la universidad, cubriendo todos los gastos del joven. Ese chico se convirtió en un reconocido médico en Montreal, Canadá. Y todo comenzó con un sueño, una imagen clara en su mente. Su riqueza estaba en su mente. Este joven utilizó sin saberlo una gran ley. Como decía Trobar, una vez que has visto el resultado final, movilizas los medios para su realización. En el caso de este chico, el resultado final era ser médico. Se imaginó, se vio y sintió en la realidad de ser médico ahora. Y cuando vives con una idea, la cuidas y la amas, llegará el momento en que, a través de la imaginación, penetrarás las capas del subconsciente y convertirás esa idea en una convicción que abrirá el camino para que tus sueños se hagan realidad. Podría haber dicho, no tengo educación, no conozco a las personas adecuadas, soy demasiado mayor para ir al colegio ahora, no tengo dinero, me tomaría muchos años educarme y no soy tan inteligente. Pero de haber pensado de esa manera, se habría derrotado a sí mismo antes de empezar. Su riqueza estaba en cómo usaba el poder espiritual dentro de él, que correspondía a su forma de pensar. No siempre sabemos cómo nuestras peticiones serán atendidas. Esto suele ser un misterio, salvo en algunas ocasiones cuando intuimos una parte del proceso. Pero no te preocupes, si desconoces los medios y las rutas a tomar, simplemente visualiza y acepta el resultado en tu mente y deja que la inteligencia que reside en tu subconsciente haga el resto del trabajo. ¿Qué hacer una vez que has reflexionado sobre el resultado y aceptado el anhelo en tu conciencia? La respuesta es clara, el poder que albergas te impulsará a hacer todo lo necesario para que tu ideal se haga realidad. Tu subconsciente te mueve de manera irrefrenable. La vida funciona a base de acciones y respuestas. Todo lo que hacemos es la reacción automática a nuestras corrientes internas de pensamiento, emoción y convicción. Por unos meses, antes de ir a la cama, me imaginaba que estaba ojeando uno de mis libros más aclamados, la magia de la fe, en francés. Visualizaba que este libro alcanzaba todas las naciones de habla francesa. Noche tras noche, durante varias semanas, me quedaba dormido con la imagen de la versión francesa de mi libro entre mis manos. Justo antes de Navidad de 1954, recibí una carta de un prestigioso editor de París, Francia, que contenía un contrato ya redactado, solicitándome firmar y otorgar permiso para la publicación y promoción de la traducción de la magia de la fe en todos los países francófonos. ¿Qué hice para conseguir mi deseo? Absolutamente nada. El poder de mi subconsciente tomó las riendas para materializar mi ansiado deseo. Todos nuestros movimientos y acciones en el mundo externo están guiados por los movimientos de nuestra mente. La acción interna antecede cualquier acción externa. Cualquier paso que des físicamente, aunque parezca espontáneo, será parte de un patrón que tu subconsciente ya tiene establecido. Acepta el final y atraerás los medios para lograrlo. Cree que ya lo tienes ahora, y lo tendrás. Debemos dejar de negarnos aquello que por derecho nos pertenece. Comprende que lo único que nos separa de las riquezas de este mundo es nuestra actitud mental, así como la forma en que percibimos a Dios, a la vida y al mundo en general. Conoce, cree y actúa bajo la presunción positiva de que no hay razón alguna por la cual no puedas tener, ser y hacer lo que deseas, a través de las grandiosas leyes de Dios. Observa las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros. Sin embargo, tu Padre Celestial las alimenta. No eres tú mucho más valioso que ellas. Si te empeñas en entender cómo funciona tu mente, podrás desvelar un torrente de oportunidades para ti. Tu mente puede ser tu salvadora y redentora. El pensamiento y la emoción son tu destino. Lo tienes todo por derecho de conciencia. La conciencia de salud produce salud. La conciencia de la riqueza produce riqueza. Si le cuentas a un amigo que pronto abrirás un nuevo negocio, podría darte todas las razones por las que fracasarás, y si te dejas influir por su sugestión hipnótica, esa charla plantará la semilla del fracaso en tu mente. Pero si asumes el control y la conciencia de ese poder espiritual, que es uno e indivisible, y que responde a tu pensamiento, rechazarás la oscuridad y la ignorancia del mundo, porque sabes que posees todo lo necesario, el equipo, el poder y el conocimiento para triunfar. Para alcanzar el camino de las riquezas, no debes bloquear ni estorbar el paso de los demás, tampoco debes sentir celos o envidia hacia otros. En realidad, cuando albergas estos estados mentales negativos, solo te estás castigando y lastimando a ti mismo, porque eres tú quien lo está pensando y sintiendo. Como decía Quimby, lo que le das a otro, te lo das a ti mismo. Seguro que has escuchado a algunas personas decir, ese tipo parece que se mete en cosas turbias. Debes ser un mafioso. Lo conocí cuando no tenía nada. Debes ser un ladrón o un estafador. Si examinas a la persona que habla así de otra, generalmente está atravesando alguna dificultad, ya sea financiera, física o mental. Quizás sus viejos amigos de la universidad ascendieron en la escalera del éxito y lo dejaron atrás, ahora se siente amargado y envidioso de su progreso. En muchos casos, este tipo de pensamiento es la causa de la miseria de quienes piensan así. Pensar de manera negativa sobre otras personas y condenar su progreso hace que la riqueza y la prosperidad se alejen de nosotros. No podemos condenar aquello por lo que rezamos. Si lo haces, estarías rezando de manera contradictoria. Por un lado, dices, Dios me está ayudando a prosperar, mientras que por el otro exclamas, me molesta la riqueza de fulano. Anhela lo mejor para las demás personas y alégrate por su prosperidad y éxito, porque al hacerlo, te estás bendiciendo y elevando a ti mismo. Supongamos que vas al banco y ves a un compañero depositando 20 veces más que tú, deberías alegrarte al ver la abundancia del universo reflejada en uno de sus hijos. De esta forma, esa prosperidad que ves en otros puede ser un estímulo para tu propio anhelo de abundancia. Lo que bendices, se multiplica. Lo que criticas, se desvanece. Si trabajas para una gran empresa y te sientes frustrado y resentido porque consideras que tu salario es insuficiente y sientes que no te valoran y que mereces más dinero y reconocimiento, estás subconscientemente rompiendo tus lazos con esa empresa. Estás activando una ley de causa y efecto y te diriges hacia el fracaso si no cambias esa actitud. Con esa mentalidad, es más probable que te despidan antes que recibir un aumento de salario. Y si te despiden, tú mismo lo provocaste. El jefe simplemente fue el medio a través del cual se materializó tu propio estado mental negativo. En otras palabras, sólo fue el mensajero que te comunicó lo que ya habías concebido como cierto sobre ti mismo. Esto es un perfecto ejemplo de la ley de acción y reacción. La acción fue el movimiento interno de tu mente, la reacción fue la respuesta del mundo exterior para ajustarse a tu pensamiento interno. Tal vez, al leer esto, estás pensando en alguien que ha prosperado económicamente a expensas de otros, defraudando, engañando, etc. La respuesta a esto es clara, cuando robamos, engañamos o defraudamos a otro, nos estamos haciendo lo mismo a nosotros mismos. En primer lugar, cuando estamos en un mal estado mental, tendemos a atraer cosas malas. Estas situaciones pueden manifestarse de muchas maneras, pueden surgir como pérdida de salud, prestigio, tranquilidad, estatus social, conflictos en casa o en el trabajo. No necesariamente se presentará como una pérdida económica. Así que no seas miope al pensar que la pobreza sólo se mide en dinero. ¿No es una sensación maravillosa acostarte por la noche y sentir que estás en paz con todo y que tu corazón está lleno de buena voluntad hacia todos? Hay muchas personas que han acumulado su dinero de manera incorrecta, aplastando a otros, con engaños, mentiras y falsedades. ¿Pero a qué costo? Muchos de ellos luego enfrentan su castigo en forma de enfermedad, ya sea mental o física, y los más afortunados se enfrentan a complejos de culpa, insomnio o miedos ocultos. Puedes llegar a ser rico y próspero sin tener que lastimar a nadie. Muchas personas se roban constantemente a sí mismas, paz mental, salud, alegría, inspiración, felicidad y la gracia del universo. Pueden afirmar que nunca han robado, pero la verdad siempre sale a la luz. Cada vez que sentimos resentimiento hacia otro, o estamos celosos, o envidiosos del éxito de otro, nos estamos robando a nosotros mismos. Estos son los ladrones que Jesús expulsó del templo. Del mismo modo, debes expulsarlos de manera resuelta y decidida de tu interior. No les permitas habitar en tu mente. Elimínalos y deja espacio solo para aquellos pensamientos y sentimientos positivos. Recuerdo una vez que leí sobre una mujer de Brooklyn, Nueva York, que fue de tienda en tienda comprando todo el café que podía. Sabía que se avecinaba una escasez y temía que no habría suficiente para ella. Así que compró todo lo que pudo y lo guardó en su sótano. Esa noche, mientras asistía a los servicios de la iglesia, unos ladrones entraron a su casa y le robaron todo el café, además de otros objetos de valor como dinero y joyas. Al enterarse, la mujer exclamó lo que muchos dirían, ¿por qué me sucedió esto si yo voy a la iglesia? Nunca he robado a nadie. Aunque es cierto que no robó a nadie directamente, sí cometió un acto egoísta, acumulación excesiva de café. Tal acción, en consecuencia, atrajó la reacción que resultó en la pérdida de sus pertenencias. No tuvo que meter la mano en la caja registradora ni robar un banco, su miedo a la escasez, le produjo escasez. Aquí va el motivo por el que algunas personas que se consideran correctas experimentan reveses. Pueden ser correctas en el sentido común, cumplen con sus obligaciones fiscales, respetan las leyes, participan en las elecciones y aportan algunas obras de caridad. Pero al mismo tiempo, sienten resquemor ante el éxito, la riqueza o el estatus de otros. No dudarían en tomarlo ajenos si nadie está mirando. Esta actitud revela una sensación de insuficiencia y cuando alguien acoge estos sentimientos, eso es lo que atrae a su vida. Antes de que un ladrón del exterior nos quite algo, primero nos quitamos a nosotros mismos. Debe existir un ladrón interior antes de que aparezca uno exterior. Siempre encontrarás gente así, son honestos en un aspecto de su vida, pero ocultan un lado oscuro que pocos conocen. Pero no importa cuánto intenten ocultar esa parte oscura, la mente siempre revelará lo que esconde dentro para que el exterior pueda verlo. La verdad siempre sale a la luz. La gran regla es, desea para los demás lo que deseas para ti. Desde tu corazón afirma, es mi deseo que cada persona que habita este planeta tenga lo que yo quiero para mí. Mi sincero anhelo es, por tanto, paz, amor, alegría, prosperidad y las bendiciones de Dios para todos, en todas partes. Goza y celebra el progreso y la prosperidad de todos. Lo que afirmes para ti, decláralo para todos. Si pides por la felicidad y la paz mental, deja que tu petición sea paz y felicidad para todos. Nunca trates de privar a alguien de cualquier alegría. Si lo haces, te privas a ti mismo. Si alguien es ascendido en tu organización, siente alegría por esa persona. Felicítala, celebra su progreso y reconocimiento. En cambio, si lo que sientes es enfado o resentimiento, te estás rebajando a ti mismo. No trates de retener lo que es de otro por derecho de nacimiento, dado por Dios en forma de felicidad, éxito, logros, prosperidad y otras cosas buenas. Jesús dijo, atesorad para vosotros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no rompen ni roban. Porque el odio y el resentimiento sólo corroen el corazón, causando que se llene de cicatrices, impurezas, toxinas y venenos. Los tesoros del cielo son las verdades de Dios que tenemos en nuestra alma. Llena tu mente con paz, armonía, fe, alegría, honestidad, integridad, bondad amorosa y gentileza, entonces estarás amontonando para ti tesoros en los cielos de tu propia mente. Si buscas conocimiento sobre cómo manejar tus bienes, afirma en voz baja, la inteligencia infinita dirige y supervisa todas mis operaciones financieras, y todo lo que hago prosperará. Haz esto frecuentemente y encontrarás que tus inversiones serán acertadas, además, estarás protegido contra pérdidas, ya que sabrás cuándo vender tus activos o participaciones antes de que incurras en pérdidas. Que la siguiente oración sea usada diariamente por ti en lo que respecta a tu hogar, negocio y bienes, la presencia que guía a los planetas en su curso y hace brillar al sol, es la misma que vigila todas mis posesiones, hogar, negocios y todas las cosas que son mías. Dios es mi escudo y mi protección. Todas mis posesiones están seguras en Dios. Es maravilloso. Al recordarte diariamente de esta gran verdad y al seguir las leyes del amor, siempre serás guiado, cuidado y prosperarás en todos tus caminos. Nunca sufrirás pérdidas, ya que has elegido al Todopoderoso como tu asesor y guía. El amor de Dios te envolverá y te rodeará en todo momento. Descansarás en los brazos eternos de Dios. Todos nosotros debemos buscar una guía interna para nuestros problemas. Si tienes un problema financiero, repite esto antes de irte a dormir. Ahora dormiré en paz. He entregado este asunto a la sabiduría del Dios interior, que conoce la respuesta. Y cuando el sol salga por la mañana, mi respuesta surgirá, porque sé que el amanecer nunca falla. No te angusties o inquietes por un problema. Y deja que la noche te aconseje. Porque tu intelecto no puede resolver todos tus problemas. Reza por la luz que vendrá. Recuerda que el amanecer siempre llega, entonces las sombras huyen. Deja que tu sueño cada noche purifique tu mente. No eres una víctima de las circunstancias, a menos que creas que lo eres. Puedes superar cualquier situación o condición. Cuando surjan diferentes experiencias que pongan a prueba tu espíritu, debes ser firme y fiel a tu propósito y deseo más profundo. En las grandes tiendas, los gerentes contratan a agentes de seguridad para evitar robos, y atrapan a ladrones todos los días, gente que intenta obtener algo sin dar nada a cambio. Todas estas personas viven con una conciencia de insuficiencia y limitación, y se roban a sí mismas, atrayendo al mismo tiempo todo tipo de pérdida. Estas personas carecen de fe en Dios y del entendimiento de cómo funcionan sus mentes. Si rezaran por una mejor situación, por la expresión divina y el suministro, encontrarían trabajo. Si estas personas optaran por ser honestas y perseverantes, en poco tiempo se ganarían un lugar respetado en la sociedad. No importa si eres la reina británica o un chiquillo de una zona desfavorecida, todos venimos al mundo con ciertos obstáculos. Y es precisamente gracias a estos obstáculos que podemos crecer. Casi nunca descubriríamos nuestra fuerza interna si no tuviéramos que lidiar con problemas y dificultades. Estos desafíos son los que nos impelen a buscar respuestas. Sin experimentar el dolor, no podríamos entender lo que realmente significa la felicidad. Necesitamos ser conscientes de la escasez para buscar liberarnos y alcanzar la riqueza divina. Los pensamientos que reflejan escasez, como el miedo, la ignorancia, la preocupación, la carencia y el dolor, no son negativos si nos llevan a buscar lo opuesto. Cuando te encuentres en apuros, cuando te topes una y otra vez con obstáculos, pregúntate, ¿por qué me ocurre todo esto? Y aprovecha esos sentimientos para permitir que la claridad penetre en tu mente. A través del sufrimiento, el dolor o la desdicha, hallarás la verdad que te liberará. Pues hasta la adversidad tiene su lado dulce, como la dura cáscara que protege a la nuez. A través de la insatisfacción, encontramos la satisfacción. Incluso aquel que estudia las leyes de la vida ha sentido insatisfacción con algo, ha tenido problemas o dificultades que no pudo resolver, o quizás no ha estado conforme con las respuestas que le dieron los demás a los misterios de la vida. Pero ha hallado su respuesta en la presencia de Dios dentro de sí mismo, la perla de gran valor, el tesoro precioso. Como dice la Biblia, busqué al Señor, lo encontré y Él me libró de todos mis miedos. Cuando logra satisfacer una ambición o deseo, sentirá satisfacción sólo por un breve periodo de tiempo, luego, el anhelo de seguir creciendo volverá. Esta es la vida que busca expresarse a niveles más altos a través de ti. Cuando se cumple un deseo, surge otro. Pues estás aquí para crecer. La vida es progreso, no es retroceso, siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Estás aquí para pasar de una gloria a otra, no hay fin, pues la gloria de Dios no tiene fin. Todos somos pobres en el sentido de que siempre buscamos más luz, sabiduría, felicidad y mayor alegría en la vida. Dios es infinito, y nunca podrías agotar la gloria, la belleza y la sabiduría que están dentro de ti, por eso eres maravilloso. En el estado absoluto, todo está terminado, pero en el mundo relativo debemos despertar a esa gloria que ya era nuestra antes de que el mundo existiera. El viaje es siempre hacia adelante, hacia arriba y hacia Dios. Es un proceso de despertar, donde te das cuenta de que la creación ya está terminada. Cuando comprendes que Dios no tiene que aprender, crecer, expandirse o desarrollarse, empiezas a despertar del sueño de la limitación y vives en Dios. Cuando te liberes del miedo, la ignorancia, las creencias raciales y la hipnosis colectiva, empezarás a ver lo que Dios ve. Se desvanecerán los puntos ciegos y comenzarás a ver el mundo como Dios lo ve, porque empezarás a verlo a través de los ojos de Dios. Entonces dirás, mira, el reino de los cielos está cerca. Alimenta al pobre dentro de ti, viste esas ideas desnudas y dals forma creyendo en la realidad de la idea y confiando en el gran Creador dentro de ti, para darles forma y justificarlas. De esta manera, tu palabra, idea, se hará carne, se materializará. Y cuando tengas hambre, buscarás comida. Cuando estés preocupado, buscarás la paz. Cuando estés enfermo, buscarás salud. Cuando te sientas débil, buscarás fuerza. Tu deseo de prosperidad es la voz de Dios en ti, diciéndote que la abundancia es tuya. Así, a través de estos estados de carencia, encontrarás la necesidad de crecer, expandirte, desarrollarte y alcanzar tus deseos. Un dolor en tu hombro es una bendición disfrazada. Te dice que hagas algo al respecto de inmediato. Si no hubiera dolor ni señales de problemas, tu brazo podría fallar en medio de la calle. Tu dolor es el sistema de alarma de Dios, que te dice que busques su paz y su poder sanador y te muevas de la oscuridad a la luz. Cuando hace frío, enciendes un fuego. Cuando tienes hambre, comes. Cuando te falta algo, entra en el estado de ánimo de la opulencia y la abundancia. Imagina el final, regocíjate en él. Habiendo imaginado el final, y sintiéndolo como verdadero, habrás atraído los medios para la realización del fin. Si alguna vez te embarga el miedo y la ansiedad, llénate de las maravillosas verdades de Dios que han resistido el paso del tiempo y son eternas. En momentos de angustia, puedes encontrar alivio reflexionando en los inspiradores salmos. Por ejemplo, el Señor es mi guía, nada me hará falta. Dios es mi refugio, mi salvación, no le temo a nadie. Dios es un auxilio siempre presente en los momentos de dificultad. Mi Dios, en él pondré mi confianza. Él me protegerá con sus plumas, y bajo sus alas descansaré. Estar con Dios es ser mayoría. Si Dios está a mi favor, ¿quién puede estar en mi contra? Realizo todas las cosas a través de Cristo que me da fuerzas. Deja que estas verdades llenen de energía sanadora tu mente y tu corazón, permitiéndote dejar de lado tus miedos, tus dudas y tus preocupaciones a través de la meditación. Acepta también esta otra poderosa verdad espiritual, un corazón feliz se refleja en una cara feliz. Un corazón contento es una celebración constante. Un corazón alegre es la mejor medicina. Yú hace el regalo de Dios que llevas dentro. Comienza ya a emplear ese regalo de Dios para liberarte totalmente de la tiranía y el despotismo mental y acepta plenamente el poder espiritual en tu interior como la única causa, el único poder y la única presencia. Este es un poder receptivo y generoso. Acércate a él, y él se acercará a ti. Ven a él con devoción, seguridad, confianza y amor, y él te responderá con amor, paz, orientación y prosperidad. Él será tu consuelo, tu guía, tu consejero y tu padre celestial. Entonces podrás decir, Dios es amor. Lo he encontrado, y él realmente me ha liberado de todos mis miedos. Además, te encontrarás en prados verdes, donde la abundancia y todas las riquezas de Dios fluirán libremente a través de ti. Proclama con libertad y alegría durante el día, camino en la conciencia de la presencia de Dios todo el día. Su plenitud fluye a través de mí en todo momento, llenando todos los vacíos en mi vida. Cuando te sientes completamente identificado con lo que anhelas ser, tu plegaria ha sido respondida. ¿Están llenos todos los recipientes en tu vida? Observa tu salud, riqueza, amor y expresión. ¿Te sientes plenamente satisfecho en todos los aspectos? ¿Hay algo que falte en uno de estos cuatro? Todo lo que buscas, sin importar que sea, se encuentra en una de estas categorías. Si afirmas, todo lo que deseo es la verdad o sabiduría. Estás manifestando el deseo de todos los hombres en todas partes. Eso es lo que todos anhelamos, aunque cada uno lo exprese de manera distinta. La verdad o la sabiduría es el deseo universal de todo el mundo. Esto se enmarca en la categoría de la expresión. A través de tus carencias, limitaciones y problemas, te haces más fuerte en la luz de Dios y te descubres a ti mismo. No hay otra manera de lograrlo. Si no pudieras usar tus poderes de dos maneras distintas, nunca te descubrirías a ti mismo, ni sabrías de la ley que te rige. Si te obligaran a ser bueno, o a amar, eso no sería amor, serías un autómata. Deberías tener la libertad de amar. Si estuvieras forzado a amar, no habría amor. ¿No te sientes complacido cuando una mujer te dice que te ama y te quiere? Te ha escogido a ti entre todos los hombres del mundo. No tiene por qué amarte. Si estuviera obligada a amarte, no te sentirías halagado ni feliz por ello. Tienes la libertad de ser un villano o un santo. Por eso alabamos a hombres como Lenken. Eligió hacer el bien, y lo elogiamos por su elección. Si pensamos que las circunstancias, eventos, edad, educación religiosa, raza, etnia, o el entorno temprano pueden bloquear la posibilidad de tener una vida feliz y próspera, nos estamos engañando a nosotros mismos. Todo lo que necesitamos para experimentar la felicidad y la prosperidad es sentirnos felices y prósperos. Sentirse rico genera riqueza. Porque los estados del subconsciente se manifiestan. Sentir es la ley, y la ley es el sentimiento. Tú anhelas prosperidad, ¿verdad? Eso en realidad es una promesa divina que asegura que las riquezas también te pertenecen. Acéptala de corazón, sin un ápice de duda en tu mente. Quindy equiparaba la oración a un abogado defendiendo un caso. Como experto en las leyes de la mente, aseguraba que podía demostrar que la persona señalada no era culpable, sino una víctima de mentiras y creencias erróneas. Tú eres el juez, tú tomas tus propias decisiones y eso te hace libre. Los pensamientos de falta, pobreza y fracaso son falsos, mentiras sin fundamentos. Si ya entiendes que existe un solo poder espiritual, una única causa fundamental, entonces deja de darle importancia a las condiciones, situaciones y opiniones de los demás. Otorga todo el control al poder espiritual que reside en ti, sabiendo que responderá a tu pensamiento de abundancia y prosperidad. Reconoce la superioridad del espíritu en tu interior y el poder de tus propios pensamientos e imaginación. Ahí está la ruta a la opulencia, a la libertad y a un suministro constante. Acoge la vida abundante en tu mente. La aceptación mental y la expectativa de riqueza tienen su propia lógica y mecanismos de manifestación. Al sintonizarte con la sensación de opulencia, todo lo necesario para una vida próspera llegará. Ahora eres el juez que dicta sentencia en el tribunal de tu mente. Igual que Quimby, tienes pruebas irrefutables que demuestran cómo operan las leyes de tu mente y ya no sientes miedo. Has desmantelado y eliminado todo miedo y superstición de tu mente. En cuanto al temor, úsalo como un indicador para la acción, dirígete hacia lo contrario de ese sentimiento, que es la fe en lo divino y en todos los valores positivos. Haz de esto tu oración diaria, Dios es la fuente de mi suministro. Esas provisiones son mías ahora. Sus riquezas fluyen hacia mí de manera libre, plena y abundante. Siempre soy consciente de mi verdadero valor. Ofrezco mis talentos generosamente y recibo una maravillosa compensación divina, gracias Padre. El sentir es la ley y la ley es el sentir. Tu camino hacia la riqueza. La verdadera fortuna está en tu cabeza. ¿Cómo es eso? Imagina que a un médico le roban su diploma y todos sus equipos. ¿Piensas que ya no podrás seguir trabajando? Estoy seguro de que concordaríamos en que su verdadera riqueza está en su cerebro, no en un pedazo de papel. Aún podría seguir trabajando, diagnosticando enfermedades, recetando medicinas, realizando cirugías y dando charlas sobre medicina. Lo que le robaron fueron sólo sus herramientas, siempre puede conseguir más. Sus riquezas verdaderas están en su habilidad mental, su sabiduría para ayudar a otros y su capacidad para contribuir a la humanidad. Siempre serás rico si tienes un fuerte deseo de contribuir al bienestar de la humanidad. Ese ímpetu por servir, por compartir tus dones con el mundo, siempre encontrará eco en el corazón del universo. Conocí a un tipo en Nueva York durante la Gran Depresión en 1929. Perdió todo lo que tenía, incluyendo su casa y los ahorros de toda su vida. Lo conocí después de una charla que di en un hotel de la ciudad. Esto fue lo que me dijo, lo perdí todo. Gané un millón de dólares en cuatro años. Pero lo haré de nuevo. Todo lo que he perdido es material, sólo un símbolo de mi riqueza. Puedo volver a atraer ese símbolo de la riqueza como la miel atrae a las moscas. Estuve siguiendo la trayectoria de este hombre durante varios años para descubrir el secreto de su éxito. El secreto puede parecerte raro, es muy antiguo y se menciona en los viejos textos sagrados. Transforma el agua en vino, es un versículo de la Biblia, mensaje que inspiró a este hombre a desear y conseguir salud perfecta, felicidad, paz mental y prosperidad. El vino en la Biblia simboliza la realización de tus deseos, impulsos, planes, sueños, propósitos, etc. En otras palabras, son las cosas que quieres lograr, obtener y producir. El agua en la Biblia usualmente representa tu mente o tu subconsciente. El agua toma la forma de cualquier recipiente en el que se vierte, de igual manera, todo lo que sientas y creas como verdadero se manifestará en tu mundo, por eso, siempre estás transformando el agua en vino. La Biblia fue escrita por mentes iluminadas, donde se enseña psicología práctica y una forma de vida. Uno de los principios fundamentales de la Biblia es que tú determinas, moldeas y configuras tu propio destino a través de tus pensamientos, sentimientos y creencias. La Biblia te enseña que puedes resolver cualquier problema y superar cualquier situación, porque naciste para triunfar, para ganar y perseverar. Pero para descubrir el camino real a la riqueza y recibir la fuerza y la seguridad necesaria para avanzar en la vida, debes dejar de ver la Biblia de la manera tradicional. El hombre del que te hablé antes, el que estaba en crisis financiera, se decía a sí mismo cada vez que no tenía dinero, yo puedo transformar el agua en vino. Y estas palabras significaban para él, puedo cambiar la pobreza en mi subconsciente por la realización de mis deseos y necesidades actuales que son riqueza y abundancia financiera. Su actitud mental, agua, fue, una vez hice una fortuna de manera honesta, y lo haré de nuevo, vino. Solía decir, una vez atraje el símbolo, dinero, y lo estoy atrayendo de nuevo. Lo sé, y siento que es verdad, vino. Este hombre comenzó a trabajar como vendedor para una empresa farmacéutica. Pronto sugestionó mejores formas de promover sus productos. En poco tiempo, se convirtió en el vicepresidente de la compañía. Solo le tomó cuatro años llegar a ser el presidente de la empresa farmacéutica. Su actitud mental siempre fue, puedo convertir el agua en vino. Mira la historia sobre cómo transformar el agua en vino de manera figurada, y repítete a ti mismo, puedo hacer visible lo invisible, los impulsos, los sueños y los deseos míos, porque he descubierto una simple ley universal de la mente. La ley que él demostró es la ley de acción y reacción. Significa que tu mundo exterior, cuerpo, circunstancias, ambiente y estado financiero, son siempre un reflejo perfecto de tu pensamiento interno, creencias, sentimientos y convicciones. Entiende que tú también puedes cambiar el patrón interno de pensamiento, insistiendo en la idea de éxito, riqueza y paz. A medida que ocupas tu mente con estos conceptos, estas ideas se irán filtrando en tu mentalidad, como las semillas plantadas en la tierra. Y así como las semillas, pensamientos e ideas, crecen según su tipo, también lo harán tus pensamientos y sentimientos habituales, que se manifiestan en la prosperidad, el éxito y la paz mental. El pensamiento sabio, acción, es seguido por la acción correcta, reacción. Puedes adquirir riqueza tan pronto como te des cuenta del poder que llevas dentro. Ese que cuando reflexionas sobre tus deseos, se vuelve uno contigo. Ahora te voy a relatar un caso que tengo guardado en mis archivos. Es la historia de una joven mujer que logró su primer milagro al convertir agua en vino. Tenía un salón de belleza muy bonito, pero su mamá enfermó y tuvo que dedicarle mucho tiempo, descuidando su negocio. Mientras no estaba, dos de sus colaboradores hicieron mal uso de los recursos. Esto la llevó a declararse en quiebra, perdió su casa y quedó con una deuda enorme. Ya no tenía cómo pagar los gastos médicos de su mamá porque estaba endeudada y sin empleo. Conversé con esta mujer y le enseñé el truco mágico de cómo transformar el agua en vino. Quedó claro que el vino simboliza una respuesta a la oración y la concreción de su ideal. Durante mucho tiempo, ella culpó y batalló contra el mundo exterior. Me dijo, mira la realidad, lo perdí todo, es un mundo duro. Ni siquiera puedo cubrir mis gastos. No rezo, porque he perdido la esperanza. Estaba tan enfocada en el mundo material que estaba totalmente desconectada de la causa interna de su situación. Mientras conversábamos, empezó a entender que primero tenía que solucionar el conflicto en su mente y luego abordar los problemas externos. Sin importar cuál sea tu deseo o ideal mientras lees este texto, siempre encontrarás algún pensamiento o idea en tu mente que se oponga a tu visión. Por ejemplo, cuando tu deseo es tener buena salud, siempre hallarás pensamientos que se oponen a eso, como no puedo sanar. Lo he intentado, pero nada funciona, solo está empeorando. Analízate, ¿sufres de conflictos internos en tu mente? No seas como la joven empresaria, deja de echarle la culpa a tu entorno y a las circunstancias externas por tus problemas. Tú defines el deseo de expresarte, tu riqueza y tranquilidad. La meditación y la oración son un compromiso mental y nos enseñan a todos cómo solucionar conflictos internos. En tales actos, tú escribes lo que crees en tu propia mente. Como dijo Emerson, una persona es lo que piensa todo el día. Con tus pensamientos habituales, creas tus propias leyes mentales de creencia. Cuando repites ciertos patrones de pensamiento, estableces convicciones y creencias en tu mente más profunda, que es tu subconsciente, tales aceptaciones mentales, creencias y opiniones, dirigen y controlan todas tus acciones externas. Entender esto y comenzar a aplicarlo es el primer paso para convertir agua en vino o cambiar la escasez y la limitación por la abundancia y la riqueza. La persona que no es consciente de sus propios poderes espirituales internos está sometida a las creencias, fallas y limitaciones que le imponen. Abre tu mente y realiza tu primer milagro, igual que lo hizo aquella joven empresaria. Tú también puedes hacerlo. Si simplemente lees la Biblia como un evento histórico, perderás la visión espiritual, mental y científica de las leyes de la mente que se tratan en este texto. Cuando te enfocas mucho en tus problemas, siempre llegarán pensamientos negativos como, no tengo esperanza. Todo está perdido. No puedo lograrlo, es inútil. Esa misma voz se alimenta cuando alberga sentimientos de escasez, limitación y desesperación. Solo tú puedes decidir cómo enfrentar los desafíos, circunstancias y condiciones. A medida que te familiarices con las leyes de la mente, repite lo siguiente, como pienso y siento dentro, así es mi mundo externo, es decir, mi cuerpo, mis finanzas, mi entorno, mi posición social y todas las fases de mi relación externa con el mundo y la humanidad. Tus movimientos mentales internos y tu imaginación gobiernan, controlan y dirigen el plano externo en tu vida. La Biblia dice, como lo sientas en tu corazón, así será. El corazón se refiere a la mente subconsciente. En otras palabras, tu pensamiento debe llegar a niveles subconscientes cuando empleas el poder de tu yo subliminal. El pensamiento y el sentimiento definen tu destino, son tu destino. Y el pensamiento lleno de sentimiento siempre se manifestará en tu mundo. Cualquier idea o deseo de la mente que se sienta como verdadero, se cumplirá, ya sea bueno, malo o indiferente. Porque lo que imaginas y sientes en tu mente se expresará, manifestará o experimentará en el exterior. Empieza ya a entrenar tu mente. Haz lo siguiente, cuando te ronden las sugestiones de escasez, temor, dudas o desesperanza, no les hagas caso, centra tu atención únicamente en la realización de tus anhelos. No te quedes con la idea de que tu momento aún no ha llegado, mejor piensa que está a punto de llegar. Dale fuerza a ese pensamiento e imprégnale emociones. ¿Cómo interpretas a Dios? Dios es el término que designamos al poder espiritual singular. Dios es el manantial invisible de donde todo procede. Cuando tus pensamientos son constructivos y equilibrados, tu fuerza espiritual responde a tus ideas con armonía, salud y abundancia. Practica la increíble disciplina de deshacerte por completo de todos los pensamientos negativos y acepta la existencia del poder espiritual, aquel que responde a tus pensamientos e imaginaciones. Según la Biblia se lee, mi hora aún no ha llegado. Esto significa que, aunque todavía no hayas alcanzado un convencimiento o un estado mental positivo, sabes que estás en camino mentalmente porque te estás comprometiendo con los ideales positivos que quieres en tu vida. Donde quiera que tu mente se fije, se multiplica, se magnifica y crece hasta que al final tu mente queda condicionada por ese nuevo estado de conciencia. Por ende, te encuentras positivamente condicionado, mientras que antes estabas condicionado negativamente. Un individuo espiritual que pide y reza por sus anhelos pasará del estado de carencia y desesperación al de paz y tranquilidad. Pero antes, ese individuo debe confiar plenamente en su fuerza espiritual, de modo que cualquier sentimiento negativo que tenga sea reemplazado por uno limpio, así podrá encontrar la solución o la respuesta a sus problemas, a través de la oración y la meditación. Al rezar, tenemos que liberar nuestras mentes de creencias falsas, temor, dudas y ansiedad, y desvincularnos totalmente de las evidencias de los sentidos del mundo exterior. Una vez alcances una completa paz y tranquilidad mental, en la que has frenado los pensamientos innecesarios, medita en el júbilo de la oración respondida hasta que sientas esa certeza interna, en la que ya sabes que eres uno con tu deseo. Una vez que hayas logrado esa unión mental, la combinación de tus emociones con tu idea, sentirás que lo que anhelas ya es tuyo. Estoy seguro de que te encantaría disfrutar de buena salud, equilibrio y éxito, si es así, primero siente en tu mente que lo que quieres es tuyo ahora. Cuando desees algo, llena tu mente con la sensación de poseer lo que quieres tener. Debes llenar tu mente hasta el límite, lo que significa que debes llenarte del sentimiento de ser lo que anhelas ser, de poseer lo que anhelas tener. Cuando consigas llenar tu mente con el ideal que deseas lograr o manifestar, estarás lleno hasta el borde, sabrás cuando te suceda, ya que sentirás la realidad de tu mente como la realidad absoluta, tu única realidad. Y te sentirás en paz con ello. Todo lo que hemos impreso en nuestra mente subconsciente siempre se objetivará en el escenario del espacio. Por ende, cuando entramos en un estado de convencimiento en el que nuestra oración es respondida, es porque le hemos enviado al subconsciente el mensaje, aquí, mi nuevo futuro. Siempre debes dirigir y supervisar tu mente. Porque día y noche miles de pensamientos, sugestiones, opiniones, imágenes y sonidos llegarán a tus ojos y oídos. Es tu deber rechazar tales pensamientos como inadecuados para la nutrición mental o aceptarlos, según lo desees. Tu mente consciente, racional e intelectual es la que dirige tu mente. Cuando eliges conscientemente aceptar, meditar, celebrar e imaginar el deseo de tu corazón como verdadero, ese deseo se convertirá en una encarnación viva y una parte de tu mentalidad, facilitando que tu yo más profundo le deforma y expresiona lo que anhelas. En otras palabras, lo que se impresiona subconscientemente se expresa objetivamente. Sumérgete, acaricia y enamórate de estos principios espirituales discutidos en este libro. En el primer milagro registrado de Jesús, se dice que la oración es una celebración de matrimonio, haciendo referencia a cuando la mente se une con el deseo. El pensamiento y el sentimiento definen tu destino, son tu destino. Y el pensamiento impregnado de sentimientos siempre se manifestará en tu mundo. El amor es realmente un lazo emocional, una sensación de unidad con tu bien. Debes ser fiel a lo que amas. Debes ser leal a tu propósito y a tu ideal. No estamos siendo fieles a eso que amamos cuando estamos coqueteando o deseando mentalmente otras cosas que van en contra de nuestro ideal. El amor es un estado de unidad, un estado de realización. Cuando la joven mencionada anteriormente entendió esta simple enseñanza, se enriqueció mental e inmediatamente hizo ajustes en su vida. Desde entonces, rezó sabiendo que el agua, su propia mente, fluiría y llenaría todos los recipientes vacíos en respuesta a su nueva forma de pensar y sentir. Por la noche, ella se relajaba, apaciguaba su mente y, sin prisa, empezaba a hacer uso de su imaginación creativa. Aquí te dejo los pasos que siguió. Primer paso, se visualizó a sí misma recibiendo elogios del gerente de su banco local por los impresionantes depósitos que había hecho. Segundo paso, se visualizó escuchando a su madre decir, estoy tan orgullosa de tu nuevo puesto. Se la imaginó diciendo esto con mucha felicidad. Tercer paso, se imaginó a sí misma frente a mí, el autor, en su boda, visualizándome a mí diciendo, ahora los declaro, marido y mujer. Al finalizar este ejercicio, se quedó dormida sintiéndose plena, o sea, con una sensación de gratitud por la oración respondida. Nada cambió durante tres semanas, de hecho, las cosas parecían empeorar, pero ella persistió, rechazando la derrota y el pesimismo, porque comprendió que para avanzar en su crecimiento espiritual, tenía que producir su primer milagro, reemplazando su miedo por fe y su sensación de escasez por una sensación de abundancia y prosperidad. Así empezó a modelar su conciencia, a definir las condiciones, situaciones y experiencias que deseaba manifestar. La conciencia, la comprensión, el sentimiento, el principio, el espíritu, o como quieras llamarlo, es la causa de todo, es la única presencia y poder. El poder espiritual o espíritu dentro de nosotros es la causa y sustancia de todo. Todas las cosas, pájaros, árboles, estrellas, sol, luna, tierra, oro, plata y platino, son sus manifestaciones. Cuando la chica entendió esto, se dio cuenta de que ella también podía transformar el agua en vino y que podía cambiar la carencia en abundancia. Cuando comprendió esta verdad simple pero poderosa, afirmó, acepto mi bien. En menos de un mes, la chica se casó. Y tal como lo visualizó, yo pronuncié las palabras, ahora los declaro marido y mujer. Su esposo le regaló un cheque de 24 mil dólares como regalo de boda, así como un viaje por todo el mundo. Su nuevo anhelo era embellecer su casa y jardín y hacer que su mente, que antes era un desierto, se alegrara y floreciera como una rosa. Ella transformó el agua en vino. Lo hizo cuando condicionó su conciencia con sus constantes anhelos de felicidad, lo hizo visualizando cada noche lo que sucedía mientras cumplía sus deseos. Estos ejercicios de visualización, cuando se realizan de manera regular, sistemática y con fe, saldrán de la oscuridad, subconsciente, al exterior, tu mundo exterior. Recuerda una regla crucial, no expongas esta película recién creada en tu mente a la luz destructiva del miedo, la duda, el desánimo y la preocupación. Siempre que la preocupación o el miedo toquen a tu puerta, recurre de inmediato a la imagen que has desarrollado en tu mente y repite para ti, ahora se está desarrollando una imagen hermosa en la casa oscura de mi mente. Inunda mentalmente esa imagen con sentimientos de alegría, fe y entendimiento. Lo que sigue es una forma segura y cierta de desarrollar y manifestar todas las riquezas y suministros materiales que necesitas en tu vida. Si aplicas esta fórmula con sinceridad y honestidad, serás ampliamente recompensado en el plano externo. Te daré el ejemplo de un hombre que vino a verme a Londres porque estaba en una situación financiera desesperada. Era miembro de la iglesia de Inglaterra y había estudiado el funcionamiento del subconsciente hasta cierto punto. Te conté que debes repetir durante el día, Dios es el origen de lo que recibo y todas mis necesidades están cubiertas en todo momento y lugar. También te sugerí que reflexionaras sobre toda la vida animal que vive en nuestro planeta y en todas las galaxias en el espacio, que están bajo el cuidado de una inteligencia infinita. Mira cómo la naturaleza es opulenta, exuberante y generosa. Piensa en los peces en el mar y cómo todos son cuidados, así como las aves del cielo. El hombre empezó a darse cuenta de que desde que nació, siempre ha sido cuidado. Como recién nacido, fue alimentado por su madre y vestido por su padre, hasta su juventud fue cuidado por padres afectuosos y cariñosos. Este hombre tuvo buenos trabajos y fue bien remunerado. No tenía sentido pensar que el principio de vida que le dio vida y que siempre lo cuidó de repente dejaría de responderle. Finalmente, comprendió que él mismo había interrumpido su propio flujo de provisiones al descuidar su trabajo y al criticarse y menospreciarse a sí mismo y su propio sentido de dignidad. Comenzó a cortar psicológicamente el lazo que lo unía a la fuente infinita de todas las cosas, el espíritu interno o el principio de la vida, a lo que algunos llaman, la conciencia. Una persona no se alimenta como las aves, debe establecer un diálogo consciente con el poder y la presencia interna, para recibir guía, fuerza, energía y todo lo necesario para cubrir sus necesidades. Este es el método que el hombre usó para transformar el agua en vino de abundancia y éxito financiero. Finalmente, se percató de que Dios, el poder espiritual dentro de él, era la causa de todo. Además, entendió que, si se convencía de que la riqueza le pertenecía por derecho divino, manifestaría abundancia y prosperidad en su vida. La sugestión que utilizó fue, Dios es el origen de lo que recibo. Todas mis necesidades financieras y otras se satisfacen en todo momento y lugar, siempre hay un superávit divino. Esta simple declaración que repetía a menudo se grabó en su subconsciente y condicionó su mente a una mentalidad de prosperidad. Todo lo que tenía que hacer era convencerse de esta idea positiva, de la misma manera que un buen vendedor debe convencerse de las virtudes de su producto. Esta persona así está segura de la integridad de su empresa, la alta calidad del producto, el buen servicio que proporcionará al cliente y el hecho de que el precio es justo, etc. Le expliqué que cada vez que le vinieran pensamientos negativos, lo cual es inevitable, que no luche contra ellos de ninguna manera, sino que simplemente vuelva a la fórmula que le ayuda mental y espiritualmente, y repita su declaración en silencio y con amor. Los malos pensamientos a veces le llegaban en avalanchas, como un torrente de negatividad. Pero aprendió a recibirlos con una convicción positiva, fuerte y leal, diciendo, Dios satisface todas mis necesidades, hay un superávit divino en mi vida. Todos los días, mientras realizaba su rutina diaria habitual, una serie de pensamientos negativos llenaban su mente de vez en cuando, pensamientos como, no hay esperanza, está en quiebra. Cada vez que estos pensamientos negativos lo atacaban, los desechaba al no permitirles entrar en su mente y los contrarrestaba con pensamientos de riqueza, salud y todas las cosas que sabía que le pertenecían. Y cuando estos malos pensamientos atacaban con más fuerza, él afirmaba, Dios es el origen de mis provisiones, y esas provisiones son mías ahora. Dios proveerá. La riqueza de Dios es mi riqueza. Tales afirmaciones positivas llenaron su mente de esperanza, fe y expectativa. Porque sabía que también podía abastecerse de esa fuente de riqueza que siempre fluye y que satisface todas las necesidades de todos los que la conocen. El mal pensar solía acecharle varias veces en una sola hora. Sin embargo, se rehusaba a dejar entrar a esos pensamientos, que no eran más que maleantes, saqueadores y asesinos de la alegría, el éxito y toda la bonanza. En lugar de eso, optaba por abrir su mente al concepto de la vida eterna de Dios, que se manifestaba en él en forma de riqueza, salud, energía, poder y todo lo necesario para disfrutar de una vida completa y feliz. Conforme siguió esta práctica, la frecuencia con la que los maleantes mentales tocaban a su puerta se redujo, y llegó un punto en que estas visitas negativas eran esporádicas y ya no tan potentes. Porque sabían la respuesta, no hay acceso. Sólo acogeré pensamientos e ideas que me motiven, me curen, me bendigan e inspiren. Transformó su mente hacia una conciencia de riqueza, quitando toda fuerza y sustento a los pensamientos negativos como el temor, la escasez, las preocupaciones y la ansiedad, hasta que se volvió inmune, pues reforzó su fe en Dios y en él mismo. Su subconsciente ya aceptaba la abundancia y el suministro que Dios tenía para él. Este hombre no perdió nada, tampoco quebró. Le extendieron crédito, su negocio floreció, se abrieron nuevas oportunidades, y prosperó. Cuando ores, tienes que ser leal a tu ideal, propósito y objetivo. Muchas personas nunca llegan a tener riqueza y éxito financiero porque oran de dos formas. Afirman que Dios es su provisión y que prosperan divinamente, pero minutos después reniegan de sus bienes diciendo, no puedo pagar esta cuenta. No puedo costear esto, aquello o lo otro. También suelen autoconvencerse diciendo, que mala suerte tengo, no alcanzo a cubrir los gastos del mes, nunca tengo un sobrante. Todas estas declaraciones son sumamente destructivas y anulan sus oraciones positivas. A esto se le llama orar de dos formas. Siempre tienes que ser fiel a tus planes, objetivos y a tu poder espiritual, deja de darle espacio a los pensamientos negativos, aparta de ti los miedos y preocupaciones que sólo tienen un efecto dañino en ti. La oración es como un capitán al mando de un barco. Sólo tienes que dar las instrucciones a donde quieres llegar y tener fe. El capitán del barco, conocedor de las leyes de navegación, ajusta su rumbo en consecuencia. Si el barco se desvía de su trayecto por mal clima, el capitán sabrá cómo volver, tranquilamente, a su ruta original. Tú también eres capitán. Eres quien da las órdenes con respecto a pensamientos, sentimientos, opiniones, creencias, estados de ánimo y tonos mentales. Mantén tu mirada en el horizonte. Porque vas a donde está tu visión. Así que, deja de concentrarte en obstáculos o impedimentos. Si lo haces, te desviarás de tu ruta. Sé decidido, positivo y determinado. Sabes que tu actitud mental es el barco que te llevará desde un estado de carencia y limitación, a uno de abundancia y opulencia. Quimby, un médico, estudiante y maestro de las leyes espirituales de la mente, dijo, el hombre actúa como se actúa sobre él. ¿Qué te mueve ahora? ¿Qué es lo que determina tu reacción ante la vida? La respuesta es sencilla. Tus ideas, creencias y opiniones, activan tu mente y la condicionan hasta el punto en que se convierte, como dijo Quimby, en una expresión de sus creencias. Esto ilustra la verdad del enunciado de Quimby, una persona es una creencia expresada. Otro dicho popular de Quimby fue, nuestras mentes se mezclan como atmósferas y cada persona tiene su identidad en esa atmósfera. Desde tu infancia, has estado expuesto a los estados de ánimo, sentimientos, creencias y ambiente mental del hogar. Por eso, los miedos, ansiedades, supersticiones, así como la fe religiosa y las convicciones de tus padres quedan grabados en tu mente. Imagina a un niño que creció en un hogar pobre, donde nunca hubo suficiente, en términos financieros, y se crió escuchando constantes lamentos de escasez y limitación. Podríamos decir que ese niño estaba condicionado a la pobreza. No es sorprendente que ese niño desarrolle una mentalidad de pobreza basada en sus primeras experiencias y creencias. Cada persona tiene la capacidad de superar cualquier circunstancia o desafío, y este potencial se convoca por medio de la oración y la meditación. Una vez conocí a un chico de 17 años que vivía en Nueva York. Asistió a unas charlas que impartí en Stanway Hall, Nueva York. Gracias a lo que aprendió ahí, se dio cuenta de que estaba siendo afectado por pensamientos negativos y destructivos, y que si no reconducía su mente hacia rutas constructivas, sus temores, fracasos, odios y envidias lo dominarían. Como dice el dicho, el hombre actúa según cómo se actúe sobre él. Entiende que si uno no protege su propio hogar, la mente, las creencias erróneas, los miedos y las inquietudes del mundo entrarán sin pedir permiso. ¿Por qué nos sumergimos en inquietudes sobre muerte, infortunios, accidentes, fracasos, enfermedades y desastres? Sigue el mandato bíblico, apártate de ellos. Alíneate mental y emocionalmente con las verdades eternas que han resistido el paso del tiempo. Este chico decidió pensar por y para sí mismo, y escogió el camino de la prosperidad aceptando la abundancia de Dios aquí y ahora. Decidió llenar su mente con saberes e ideas espirituales. Porque sabía que esta nueva forma de pensar eliminaría todo lo negativo de su mente. Adoptó un método sencillo llamado imaginación creativa. Cuando el chico me comentó que deseaba ser cantante, tenía una voz maravillosa, pero no la había cultivado ni desarrollado, le hice entender que la imagen a la que le dedicaba más atención en su mente se haría realidad. Esta es la ley de la mente, una ley de acción y reacción, es decir, la respuesta del subconsciente a la imagen mental mantenida en la mente consciente. Una vez que comprendió esto, el chico se sentaba tranquilamente en su cuarto, relajaba todo su cuerpo y se imaginaba vívidamente cantando frente a un micrófono. Durante la visualización, sentía la textura del instrumento y después de cantar, me escuchaba felicitarlo por su éxito como cantante y por su impresionante voz. Centrar la atención y dedicación a una imagen mental de manera regular y sistemática deja una huella profunda en el subconsciente. No pasó mucho tiempo antes de que un profesor de canto se ofreciera a darle clases gratuitas varias veces a la semana porque vio su potencial. Gracias a esto, el chico consiguió un contrato que lo llevó a cantar en salas de conciertos en Europa, Asia, Sudáfrica y otros lugares. Sus problemas financieros quedaron atrás. Sus talentos escondidos y su habilidad para liberarlos eran su verdadera riqueza. Todos tenemos talentos y habilidades internas otorgadas por Dios. Vamos, déjalas brillar al mundo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedo ser más útil para mis semejantes? ¿Cómo puedo aportar más a la humanidad? Un amigo pastor me contó que en sus primeros días él y su iglesia atravesaron dificultades financieras. ¿Qué hizo para mejorar la situación de su iglesia? Utilizó esta simple oración que hizo milagros para él, Dios me muestra mejores maneras de compartir las verdades de Dios con mis semejantes. El dinero llegó y pudo mantener su iglesia, y desde entonces nunca más se preocupó por el dinero. La Biblia menciona, todo lo que está oculto será descubierto. Por ejemplo, si estás enfermo, eso muestra un patrón emocional y mental que es la causa. Si estás alterado o recibes malas noticias, fíjate cómo se refleja en tu rostro, ojos, gestos, tono de voz, la manera de andar y tu postura. Todo tu cuerpo muestra tu sufrimiento interior. Sin embargo, con la disciplina mental y la oración, podrías mantener el equilibrio, la calma y la serenidad, sin mostrar tus emociones escondidas o estados mentales. Podrías pedirle a los músculos de tu cuerpo que se relajen estén calmos y quietos y te obedecerían. Tus ojos, cara y labios no revelarían ninguna señal de dolor, ira o desánimo. Por otro lado, con algo de disciplina, a través de la oración y la meditación, podrías cambiar todo el panorama. Y aunque recibas noticias perturbadoras, sin importar que sean, puedes mostrar alegría, paz, relajación y un carácter vibrante y positivo. Te propongo que hagas un ejercicio diariamente, sin importar con qué humor te despiertes, mírate al espejo, observa tu cara, labios, ojos y gestos, y mientras te observas detenidamente, piensa que pronto recibirás una noticia que transformará tu vida. Hazlo dramático, siéntelo, emocionate y observa cómo tu cuerpo responde a ese sentimiento interno. Puedes cambiar cualquier situación a través de la oración, la meditación y la visualización. Solo necesitas llenar tu mente con ideas de paz, éxito, riqueza y felicidad. Haz tuyas estas ideas, mental, emocional y visualmente. Imagínate a ti mismo cómo quieres ser, guarda esa imagen, sósténla con alegría, fe y la expectativa de que será así, hasta que esa nueva realidad se manifieste. Si deseas ser rico, debes hacer de la riqueza tu pareja, conecta mentalmente con esa imagen, hasta que te fundas con ella. En resumen, eres lo que piensas. Si consideras que el mundo es frío, cruel y difícil, y que no hay nada bueno para ti, tendrás razón, porque ese es el concepto de ti mismo al que te has unido, y tendrás frutos de esa unión. Los frutos de tal unión, creencia mental, serán tus experiencias, condiciones y circunstancias, junto con todos los otros eventos en tu vida. Todas tus experiencias y reacciones a la vida serán el reflejo de las ideas que has sembrado en tu mente. Mira cuántas personas conviven con el miedo, la duda, la ansiedad, la crítica, los celos y la ira. Tales estados sólo causan daño en la mente que los alberga. Protege la entrada de tu mente de esos sentimientos nocivos, reafirma, siente y cree en la riqueza que es tuya y repite una y otra vez hasta que tu mente se acostumbre a ello. Dios es quien me provee, no me faltará nada. No lo repitas como un loro, afírmalo con sentimiento. Haz que esta frase tenga sentido para ti. Dilo con alegría, amor y sentimiento. Uno de mis estudiantes abrió un restaurante. Me llamó y me dijo que se había comprometido con un restaurante, con eso quiso decir que había decidido tener éxito, ser diligente y perseverante para que su negocio prosperara. La esposa de este hombre, en términos mentales, era su creencia en la realización de su deseo. Identifícate con la meta de tu vida y aléjate de la autocrítica, de la condena, la ira, el miedo y la preocupación. Presta atención a tu ideal y llénate de fe y confianza en la ley inevitable de la prosperidad y el éxito. No lograrás nada al amar tu ideal por un minuto y negarlo al minuto siguiente, esto es como mezclar ácido y alcalino, porque sólo obtendrás una sustancia inerte. Para llegar al camino de la riqueza, debes ser leal a tu ideal elegido. Podemos encontrar numerosos ejemplos en la Biblia relacionados con estas verdades. Uno de los versos de la Biblia dice, y el gobierno estará sobre sus hombros. En otras palabras, deja que la sabiduría divina sea tu guía. Permite que la sabiduría divina dentro de ti te guíe y gobierne en todos tus caminos. Acude a esta presencia interior, sabiendo en tu corazón y alma que disipará la ansiedad, curará las heridas y restaurará tu alma a la ecuanimidad y la tranquilidad. Abre tu mente y corazón, y di, Dios es mi piloto. Él me conduce, me prospera y me aconseja. Que tu oración de noche y de día sea, soy un canal a través del cual las riquezas de Dios fluyen incesante y libremente. Escribe esa oración en tu corazón, grábala en tu mente. Confía en la gloria de Dios. El hombre que no conoce el funcionamiento interno de su propia mente siempre estará lleno de cargas, ansiedades y preocupaciones, porque aún no sabe cómo liberarse a sí mismo. Un aprendiz le preguntó a un monje zen, ¿qué es la verdad? El maestro respondió de manera simbólica, sacando la mochila de su espalda y colocándola en el suelo. Luego, el aprendiz le preguntó, maestro, ¿qué significa eso? El monje, aún en silencio, colocó la mochila en su espalda y continuó su camino cantando para sí mismo, la mochila es tu carga, o tu problema, pues así tú lo eliges. Entiende que tu subconsciente o el ser interno aceptará tu sugestión y la llevará a cabo a su manera. Lo único que debes hacer es presentar tu sugestión con fe y seguridad, de la misma forma que sembrarías una semilla en la tierra o enviarías una carta a un amigo, con la certeza de que la respuesta llegará. ¿Has estado alguna vez entre dos rocas enormes y has escuchado tu eco? Esa es la forma en que el principio de vida dentro de ti responde. Presta atención al eco de tu propia voz, siendo esa voz el movimiento interno de tu mente, tu travesía mental en la que te convences de una idea hasta que ésta penetra profundamente en tu subconsciente. Conociendo esta ley y su uso, evita caer en la embriaguez del poder, la altanería o el orgullo. Ibas a tu poder para bendecir, curar, inspirar y elevar a otros y a ti mismo. Quien abusa de esta ley para aprovecharse de los demás de manera egoísta atraerá la perdida a sí mismo. El poder, la seguridad y las riquezas no se pueden tener de manera externa. Estos vienen de la bóveda de la eternidad interior. Sin importar tus circunstancias actuales, ten fe en que lo bueno siempre está presente y podrás despegarte mentalmente de cualquier problema. Imagina que lo mejor está por llegar, insiste en este pensamiento y mantén la fe en cada paso sabiendo que la felicidad de ver tus oraciones respondidas está en camino. Puedes viajar mentalmente y a través de la imaginación divina atraer cualquier estado deseado. La riqueza, la salud o la invención que deseas son invisibles al principio. Pero todo surge de lo invisible. Debes poseer riquezas en tu mente antes de poder poseerlas físicamente. Ya que la sensación de riqueza produce riqueza y la riqueza es un estado de la mente. Un estado mental es lo que piensas, sientes, crees y conscientes mentalmente. Una profesora de California que ganaba un sueldo bajo vio un hermoso abrigo en un escaparate que costaba 8 mil dólares. Pensó, tardaría años en ahorrar esa cantidad de dinero. Nunca podré pagarlo, pero lo quiero. No fue hasta que escuchó nuestras charlas dominicales que entendió que debía deshacerse de esos pensamientos negativos. Finalmente entendió que podía tener un abrigo, un auto o cualquier cosa que deseara. Le sugerí que imaginara que estaba usando el abrigo, que sintiera su textura suave en ella. Empezó a usar el poder de su imaginación antes de dormir cada noche. En su ejercicio de visualización, se imaginaba poniéndose el abrigo, tocándolo y acariciándolo, como lo haría una niña con su muñeca. Continuó haciendo esto, hasta que sintió la realidad y la emoción de su imaginación. Cada noche se iba a dormir imaginando que tenía el abrigo puesto y se quedaba dormida muy contenta por poseerlo. Pasaron los meses y nada sucedía. Y cuando estaba a punto de rendirse, se visualizaba con más insistencia en posesión de lo que tanto quería. Como dice el verso, el que persevera hasta el fin, será salvo. La solución llegará a la persona que no se rinde, que siempre lleva consigo el perfume de su presencia. La respuesta le llega a quien camina en la luz y dice, ya está hecho. Siempre y cuando te mantengas optimista y lleno de alegría, consciente de que lo bueno te espera, lo que ahora es invisible pronto se revelará. Una vez, un domingo por la mañana después de una conferencia, un hombre, por accidente, pisó el pie de la maestra. Pidió disculpas de inmediato, se enteró de donde vivía y se ofreció a llevarla a su hogar. Ella accedió con felicidad. Unos meses después, le propuso casamiento, le regaló un bellísimo anillo de diamantes y le dijo, vi el abrigo más espectacular, te verías espléndida usándolo. Resultó ser el mismo abrigo que ella había admirado meses atrás. El vendedor mencionó que más de 100 mujeres adineradas habían observado el abrigo, mostrándose encantadas, pero por algún motivo siempre optaban por otra prenda. A través de tu capacidad de elección, visualiza la realidad que deseas para ti, y con fe y constancia, podrás obtener aquello que tanto anhelas en la vida. Todas las riquezas divinas están ahora aquí, dentro de ti, aguardando ser descubiertas. La paz, la alegría, el amor, la inspiración, la generosidad y la abundancia existen en este instante. Todo lo que necesitas para manifestar las riquezas del Creador es abandonar tus limitaciones presentes, sumergirte en tu visión mental y en un estado de ánimo gozoso y jubiloso, fusionarte con tu ideal. Luego de visualizar y sentir la realidad de lo que quieres, ten la certeza de que pronto verás materializado tu ideal a medida que avanzas en el tiempo y el espacio. Tal como se menciona en la Biblia, así como dentro, así fuera. Tanto arriba, como abajo. Así en el cielo, así en la tierra. En resumidas cuentas, presenciarás la materialización de tus creencias. Porque somos la representación viva de nuestras creencias. Visualiza que lo bueno está a punto de suceder. Persiste en ese pensamiento y mantén la fe a cada paso del camino, sabiendo que la alegría de ver tus sugestiones atendidas está en camino. Fin. Recuerda suscribirte para no perderte nuestros contenidos. Esto es, tus decretos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.